Ya estamos en comunicación con Héctor Recarle, abogado integrante del Consejo de la Magistratura. Héctor, Eva Moreira, los saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Eva? Saludo a usted y a todo el equipo. Héctor, bueno, un día movido también en el Consejo de la Magistratura porque los magistrados, los cortesanos, ¿no?, le tomaron juramento a otros representantes, en este caso del Senado. A los representantes del Senado, sí, sí. A María Inés Pilati Vergara, a Mariano Recarle y a Eduardo Alejandro Obischi. Sí, sí, sí. O sea que ya, digamos, está prácticamente, faltaría Martín Doñate, que está cuestionado, está mal cuestionado, pero ya está el Consejo de la Magistratura, me parece que en condiciones, como para que el presidente del Consejo, que sea el presidente de la Corte, el doctor Rosati, convoque al Consejo. Nos convoque a nosotros, hay montones de cosas que han quedado pendientes, hay muchísimos juzgados que no tienen juez, que están atendidos por otros jueces que ocupan, se llaman subrogancia, ¿no? O sea que, en buena hora, que comienza a funcionar, ¿no? Hubo, con esta decisión de la Corte, de no tomarle juramento a Doñate, basándose también en los mismos argumentos en que ya no habían querido tomarle juramento anteriormente, y mostrando, teniendo como argumentos también que, de alguna manera, hay una foto media estática en el Senado de la Nación. ¿Eso ahora no queda todavía en una posición más contradictoria cuando vemos que en el bloque del Senado, justamente el bloque del Frente de Todos, vuelve a tener una nueva división? Sí, obviamente, pero además hay una confusión en la Corte, en mi lectura, porque son supremos en orden a lo que es el Poder Judicial. No son supremos, no son primos interpares con los otros poderes, con el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que resuelve el Legislativo, en su ámbito, no puede estar revisado por la Corte. Serían jueces y partes, en este caso. Y esta es la transgresión. Bueno, la Corte también ha puesto en vigencia una ley derogada, que es una forma de legislar. Ha invadido otras esferas, simplemente por eso vienen los cuestionamientos, ¿no? Claro. Y, digo, sabemos que el año pasado el Consejo sesionó nada más que dos veces. Digo, ¿se ha podido seguir trabajando, aunque sea en comisión? ¿Se espera que este año, aunque sea en comisión, también se pueda...? Bueno, lo que uno desea, dice que es ser el cargo para el que... A mí me votaron los abogados. La verdad, fue la primera vez en la historia que un peronista es votado por los abogados para integrar el Consejo de la Magistratura. Y yo tengo que honrar a quienes me votaron para que realmente funcione. Bueno, ahora ya no hay excusas para que no funcione el Consejo de la Magistratura. Como decía Ortega y Gasset, llegó el momento de argentinos a las cosas. Así que hoy no era momento, porque nos pusamos con el doctor Rosati, con otros ministros de la Corte, pero no era una cosa muy protocolar, no era momento para plantearle nada, pero digamos que el rostro nuestro es elocuente. Queremos trabajar, en una palabra, ¿no? ¿Tiene algo que ver la decisión de la Corte, según su lectura, que no acceda a que Doñate ocupe un lugar en su banca, porque de alguna manera fue una sorpresa que usted justamente ganara como representante de los abogados, y eso por ahí no estaba un poco en el mapa de la oposición? Sí, esa es una interpretación que se te ha escuchado. Tiene sentido común, porque hasta ese momento la oposición tenía tres representantes, y digamos el oficialismo uno solo. Al aparecer en la escena, ya somos dos y dos. Entonces, cambian la mayoría. Bueno, tal vez un efecto sorpresa no pensaban que pudiera salir electo un abogado peronista vendría a ser, ¿no? Claro. Pero bueno, esta es la realidad y son las reglas del juego del sistema. Pero cuando... Miren, nosotros padecimos de los dos lados de la interpretación. Cuando yo era presidente del bloque, la oposición llamó un interbloque, que no estaba legislado, y nos arrebataron también una oposición. Ahora hacen exactamente lo contrario, también para arrebatarnos el derecho a que esté Martín Doñate, en este caso, ¿no? Es decir, usan balas distintas, ¿no? No hay coherencia en la oposición en ese sentido. Pero bueno, estamos viendo que son las reglas del juego. De todas maneras, me parece a mí, hoy tenemos en este momento una cosa también mucho más seria que la proscripción de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, digamos que hay varias lesiones republicanas que está sufriendo el peronismo. Y el 24 de marzo, que es una fecha sagrada para nosotros por la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, va a estar el pueblo en la calle, pero yo creo que con una mayor magnitud. Y entre los reclamos, seguramente se va a mostrar este reclamo a que se repete, digamos, y no se perciba judicialmente con maniobras alteras a Cristina Fernández de Kirchner, que es en definitiva nuestra conductora. Hoy, hoy en el acto, había varias compañeras y compañeros, y el canto era Cristina Presidenta. Y esto se está en cuanto a reunión de peronistas hay. Lo que aparece es el reclamo de que Cristina vuelva a la presidencia de la nación. Es inevitable. Es la voz del pueblo. Entonces no hay forma de callar a la voz del pueblo. Héctor, y cree que, hablaba recién de la proscripción de Cristina, ¿cree que es necesario que Alberto Fernández en el día de mañana hable también sobre la proscripción de Cristina? Me parece que es inevitable, ¿no? Pero bueno, Alberto Fernández es el presidente de la nación y merece todo nuestro respeto institucional. Lo que él diga en el discurso, bueno, después lo analizaremos, ¿no? Mi pensamiento personal es que es una cuestión institucional muy importante la proscripción de Cristina. Con las distintas interpretaciones que le pueden dar, porque también un miembro del gabinete dijo que no está proscripta. Bueno, si nos atendemos a, digamos, a las instancias judiciales, no, porque la sentencia no está firme. Pero no se puede judicializar la política. La interpretación política es esa. Que la están hostigando y la van a seguir hostigando. Cristina es parte de una, yo creo que no es mayoría, pero es una minoría muy activa del Poder Judicial, ¿no? Héctor, en la Cámara de Diputados están siguiendo el juicio político a la Corte. Los Penato acaba de hablar hace minutos en el recinto y habló de que es un juicio ilegal, ilegítimo y arbitrario. No, no tiene, para ella podrá ser arbitrario, pero no puede ser que es ilegal, no puede ser que es ilegítimo. Es una de las instituciones normadas por la constitución y las leyes del juicio político. Además quiero decir que va a ser muy difícil que se consigan las mayorías especiales que establece el juicio político para, digamos, apartar de la Corte a los ministros que hoy lo integran. Pero el debate, el debate se va a dar y se instala en el pueblo y el pueblo también juzga, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando el Parlamento sancionó lo que llamó la norma del 2x1, en beneficio de los represores. Fue tal la reacción popular que se desapareció el 2x1, ¿no? Y este, yo te digo que es muy importante la expresión del pueblo en las calles de la República y la fecha podría ser el 11 de marzo también, pero me parece que de alguna manera será el 11, el 24, el 18, no importa cuándo, pero el pueblo va a expresar, y va a expresar mayoritariamente el apoyo a la conducción de Cristina, ¿no? Y el repudio a la persecución que sufre. A veces también pienso, si no es pedirle mucho a Cristina, pues ya ha dado muchísimo. Ella, girones de su vida, Ricardo, ¿no? Tanto en lo personal como en lo familiar. Pero bueno, la política es así. A veces es un poco cruel, ¿no? Con nuestra querida conductora. Héctor, buenas tardes. Sergio Chousa, lo saluda. ¿Qué tal, Sergio? Mirando para adelante, ¿no? Pensando en lo programático, uno de los diagnósticos que es bastante compartido sobre las falencias del frente de todos en este gobierno fue la falta de esta instancia institucional donde se pudieran saldar las diferencias, ¿no? Dada las características de tanta heterogeneidad en un frente político tan diverso. Desde lo programático, ¿cómo piensa una segunda etapa? Digo, ya sea que sea una continuidad de oficialismo o con la oposición. ¿Cómo se puede? En ese sentido, yo voy a ser parco porque me parece que es una discusión que nosotros tenemos que dar hacia adentro. Y evidentemente hay muchísimas cosas para corregir, otras para aplaudir, porque realmente hemos sufrido episodios y el país ha sido conducido superando la pandemia, la guerra, etc., etc., pero la crítica la hacemos hacia adentro para no convertirnos en fuego amigo, ¿no? Además, yo muchas veces digo que en esta necesidad es un gobierno de coalición el nuestro. Entonces, en esta necesidad de mantener la unidad, que es fundamental, uno se ha tenido que comer algunos zapitos, pero bueno. Pero insisto, esta discusión la damos hacia adentro. Está perfecto, yo coincido plenamente ahora. ¿No faltó esa instancia donde dar las discusiones puertas adentro? Porque parece que esto fue algo espasmódico, la constitución de esta mesa política solamente de cara al escenario electoral, pero después, a la hora de debatir aspectos más propios de la gestión, donde gravitaron decisiones que eran estructurales para el rumbo del país, no había una instancia política. Usted me quiere llevar a la contradicción. Yo le dije que de esto no voy a hablar. Entonces, el silencio tiene valor político, jurídico y musical. Héctor, yo quería preguntarle por la mesa que realizó el Frente de Todos. ¿Qué balance hace de esa mesa y qué espera de la próxima mesa que supuestamente se va a realizar? Bueno, yo creo que esa mesa ha sido buena. Por supuesto, marca el principio de un camino que se debe recorrer, que tiene que ver con analizar exactamente cuáles son nuestras posiciones y nuestras convicciones para presentarle al pueblo argentino, para explicarle por qué nos tiene que votar. Es decir, no es una cuestión de ver quiénes integran las listas, sino cuál es el programa que el Frente de Todos le pone al pueblo para que lo acompañe en las elecciones de este año. Y esa discusión se da hacia adentro, se concreta en un programa, se escribe y se difunde y se milita. Gracias por ver el video.